Qué loca fue la rumba aquella Qué cosa buena Tú ahí tan bella Destapando la botella Vimos salir el sol No fue imaginación Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo Má, otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió Fue culpa de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo Má, otra vez que me desvelo Te soy sincero Volverte a ver yo quiero Dejemos que se repita, cita, me lo piensa, me solicita Yo sé que tú, tú necesitas Humo, playa y una cervecita Si me va a negar un beso entonces no me tientes A esa fruta quiero meterle al diente Eres consciente de lo rico que se siente Tú estás pa' romper la regla Y yo bien desobediente Llama a mi mente Llama a mi mente Que claramente Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo Má, otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió Fue culpa de una rumba loca Y fue tan loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo Má, otra vez que me desvelo Te soy sincero Volverte a ver yo quiero Yeah, 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 yeah Ey, maluma bebe baby Uh Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo Má, otra vez que me desvelo Pensando en que lo que lo que yo te quiero Maluma bebe